Caigo en mi sangre He recorrido palmo a palmo el suelo azteca Conozco flores de diferentes jardines Ya muchas de ellas me embriagaron con sus mieles Y hasta la fecha ninguna ha logrado engreirme Igual me ligo una grandota de Chihuahua En Veracruz llevo la ronda una canoche Le robo un beso a una duerita de Durango En Tamaulipas se enamora una trigueña Igual me tomo una cerveza allá en el norte Que me eche un pulque en las tierras del vacío Voy a San Luis a saborear de su colonche Con buen tequila, se a los suelos zapatillos Y como dije compadre Ya llegué A manso cuaco también se soltaron callos Pisto de charro y otras veces de vaquero Si tengo cita con hembra yo no fallo Y nunca dejo mi pistola y mi sombrero Soy caballero, cumplidor por excelencia Soy bien en tron pero jamás soy abusivo Con las mujeres yo no tengo preferencia Yo soy de todas más de ninguna exclusivo Igual me ven por Michoacán que por Sonora Lo mismo escucho a los norteños que la banda Igual me gusta el descarga y el macalora Para agarrar con mis amigos la parranda Con el mariachi en el palen que me amanece En las jugadas me da igual si tierno gano No acepto reglas, hago lo que me parece Porque yo vivo al estilo mexicano ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video